Necesitamos un imán Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor Ahora aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Ignacio Mi amor Gané Gané Jesús Gané Gané Derrama tu espíritu de Tu poder, llena mi alma, anhelo de Ti, derrama Tu Espíritu, visítame. Derrama Tu gloria, derrama Tu amor, derrama Tu amor, derrama Tu amor, derrama Tu gloria, derrama Tu amor, derrama Tu amor. De Tu amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eres Tú quien está a la puerta y llamas y yo abro y Tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual. Eres Tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos y me guías a Tu verdad. Delante de Ti yo quiero estar, caminar siempre en Tu voluntad. Hoy puedo decir que Tu Hijo soy heredero de Tu bendición. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Heredero de Tu bendición. Es tu amor que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono de la gracia Eres tú, me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Eretero de tu bendición Oh, 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 oh Eretero de tu bendición Oh, 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 oh Eretero de tu bendición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Generación 12 Oh, 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 oh Grupo al músico Let's go Heredero de tu bendición Heredero mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo amanecer Eres quien quita el gato y mi sustento Eres quien me protege todo tiempo Eres quien conoce lo que siento Eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es su gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es su gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual, es su gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz y nada me separará Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Oh, oh, oh Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Este es el tiempo, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora su habitante Amigos Amigos Alguien está alegre Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo se oirá, con el arma danzará, la lengua de los muros cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Te despojaste, todo dejaste, en el jardín del Getsemaní. En gran angustia, el cielo escucha, la decisión del sábado. Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación. Con gotas de sangre, la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí, está aquí. En soledad, clamaste al Padre, hagas en mí tu voluntad, fue una batalla, la muerte rugía, y en tu silencio el infierno cayó. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro 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 Esta es tu proclamación En su sangre está mi milagro 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 Señor, por su espíritu De su sangre está mi milagro En su sangre está mi milagro De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Por la sangre Por la sangre De Jesús Preciosa sangre Están aquí Sí, escuchamos Oh, oh, oh He decidido que la duda y la tormenta no podrá apagar la ilusión. Y el soñar del más allá. Aunque tardaré tu respuesta y lo vea más el sol, jamás yo dejaré de creer en tu poder. Mi confianza está en ti, Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas. A pesar de el silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes. Y eres la fuerza que me alienta, y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Y creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas. A pesar de el silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto, y con tu mano me sostienes. Y eres la fuerza que me alienta, y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Señor, en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Jamás yo dejaré de creer en ti, jamás yo dejaré de creer en ti. 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 Eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Ha sido tú mi salvación ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿Tu presencia? ¿Tu presencia? Hermosa presencia ¿Estás sido mi refugio, Dios? Has sido tú mi salvación Pentecostés Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Espíritu Santo y fuego Mi Dios yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí haz lo que quieras Sediento espero por ti Sopla aliento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita Grita Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Más de tu espíritu Me compraste con tu sangre Me escogiste Me escogiste Me amaste Me vestiste Y alegría Te acordaste De mi dolor En tu sombra Me escondiste Desde el vientre Desde el vientre Me apartaste Me llamaste Por mi nombre Te glorificas En mí Abba Padre Tu hijo soy Abba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba Padre Tu hijo soy En tu sombra En tu sombra Me escondiste Desde el vientre Me apartaste Me llamaste Por mi nombre Te glorificarás Te glorificarás En mí En mí Abba Padre Tu hijo soy Abba Abba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba Padre Tu hijo soy Abba Padre Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar 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 Oh Abba Padre Tu hijo soy Abba Milwei Alguien puede levantar sus manos esta noche Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga Todo lo cree Todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por tu amor Aunque pase por duras pruebas Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Permanece la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es el que me sostiene Es el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad El que me da paz, me da paz Con tu crisis es siempre Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que me da paz Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Cuando el milagro pase todo el día